Lo quieren todo. Y hace tiempo vivo sintiendo que tenía que bajar el río. Cuando llegué a su chacra me di cuenta por qué la corriente me trajo hasta acá. Cuando la vi a usted. Si lo ven y paren. ¿Van a venir? Sí, sabemos. ¿Mejor? Acá somos tres, dos heridos. Y la que está bien es una mujer que no disparó un tiro en su vida. ¡No! 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 Gracias por ver el video.